Esta es una introducción a SwiftUI, que es un nuevo framework que Apple introdujo. Lo que le enfoque de SwiftUI es escribir menos código y desarrollar mejores apps. Mi nombre es Emiliano Álvarez, así como mencionó Lucas, soy desarrollador de software y estoy viviendo actualmente en Rotterdam, Países Bajos. Bueno, objetivos de este meeting es introducir SwiftUI, comparar SwiftUI con UIKit, que es el otro framework para desarrollar interfaz gráfica en las plataformas de Apple y hacer un live coding en iOS. Un poco de historia, ¿cuándo surgió SwiftUI? Bueno, es bastante nuevo en la WWDC, que es la Worldwide Developers Conference de Apple, que producen todos los años, en donde muestran los nuevos avances en el desarrollo de software de Apple. Presentaron a SwiftUI el año pasado. Y bueno, básicamente, como les mencioné, es un framework para desarrollar interfaz gráfica. Si vamos a hacer una aplicación en iOS, bastante simple, un listado de objetos y su detalle, en UIKit, perdón por la nitidez de la imagen no es muy buena, hay que escribir bastantes líneas de código para poder hacer la aplicación que mostramos, que era bastante simple, una lista con una pantalla de detalle. Son bastante líneas de código y no estoy mostrando todo, porque por detrás hay bastantes XML que son necesarios para poder inflar la vista. En cambio, en SwiftUI es bastante, bastante más simple y mucho más fácil de leer y más intuitivo. Y no hay XML por detrás. Una de las características que a mí más me gusta de la diferencia entre estos dos frameworks es el paradigma de programación. En UIKit el paradigma es programación imperativa, mientras que en SwiftUI es programación declarativa. Si voy a hacer una distinción entre lo que es imperativo contra declarativo, hay una analogía bastante linda. El imperativo, lo que importa para definir el estado de una aplicación es el cómo. Si tenemos que en nuestra aplicación hacer una hamburguesa, sería algo más o menos así. Le decimos al chef que ponga el pan, que le pongamos salsa al pan, agregamos la lechuga, la carne, el queso, los vegetales y ponemos el pan arriba. Ahora, en declarativo, la parte del cómo queda por detrás. El desarrollador no tiene que definir cómo, sino se enfoca en el qué. Básicamente queremos hacer una hamburguesa. El chef sabe cómo hacer todos los tipos de hamburguesa y nosotros tenemos que decirle, chef, hace una hamburguesa y ponele queso, true o false. Y así lo mismo con todas las otras características. Dicho esto, podemos pasar a hacer una live demo de SwiftUI. Y voy a abrir Xcode, que es el IDE para poder desarrollar en iOS. Y vamos a crear un proyecto nuevo. Lo que vamos a hacer es un listado de planetas y mostrar el detalle de los planetas. Es bastante simple la aplicación. Planets. Acá, por lo que vemos, es el nombre de la aplicación. El equipo es con qué vas a firmar la aplicación. Esto es para después, si lo querés compilar en un celular o subirlo en el App Store. El nombre de la organización y su identificador. Esto va a generar un identificador único de la aplicación. Y acá en el lenguaje podemos decir Swift o Objective-C, que es el otro lenguaje de programación utilizado para desarrollar. En este caso vamos a usar Swift. Y la interfaz gráfica es SwiftUI o Storyboard. Storyboard es, como mencioné, es la parte de UIKit. En esta presentación vamos a usar SwiftUI. Y, bueno, hay un par de checkbox acá para poder crear un boilerplate si necesitamos usar CoreData, que es una minibase de datos local en la aplicación, incluir unit test o UI test. Nada de eso vamos a hacer en esta presentación. Le damos Next. Next y creamos el project. Bueno, básicamente en NextCode tenemos este layout que en la parte de izquierda, como todos los ides, mostramos los archivos. En el del medio mostramos el contenido del archivo que estamos viendo. Esto es algo nuevo de SwiftUI que se llama Previews. Si nosotros le ponemos Resume, lo que va a hacer es compilar esta vista solamente y me la va a visualizar. Entonces, acá podemos previsualizar cómo se va a ir viendo nuestra UI. Bueno, empezando por el ContentView, que es la vista que va a cargar inicialmente, vemos que acá tenemos una, importamos SwiftUI, que es el framework de UI y definimos una vista de SwiftUI. Esto implementa un protocolo o interfaz en otros lenguas de programación que es del tipo View y nos obliga a definir una variable de tipo Body que es del tipo de cualquier o alguna vista y tenemos que devolver una vista. En este caso, la vista que estamos devolviendo es un texto. Y la estructura de datos que definimos, que se define acá abajo es para el preview. Esto es código que no iría en producción. Yo esto lo comento, van a ver que la preview no se visualiza. Es solamente esto para poder previsualizar. Si yo acá quiero agregar un texto debajo de este y escribo text. Me va a tirar un error porque no sabe cuál es el tipo de la vista que tiene que volver. Entonces, la estructuración de vistas en SwiftUI es que tenemos que volver un tipo de vista. Y para poder devolver un tipo de vista hay distintos layouts en donde vamos a ir construyendo nuestra UI. Si vemos acá en Xcode tenemos un más que es la librería y acá es donde tenemos todos nuestros componentes de UI visuales y los componentes de layout. Que estos nos van a servir para poder stackear distintas vistas y así poder devolver un solo tipo de vista para este body. En este caso vamos a usar una vertical stack y como ven puedo seleccionarlo, arrastrarlo y ponerlo ahí. Y me dice que tengo que poner el contenido ahí. Entonces, yo puedo poner esto acá. Las previews se pausan a veces. Eso estaría bastante bueno de que no se pause tanto. Ponemos resume y como podemos ver la interfaz gráfica se va construyendo. Apple por defecto te previsualiza todo centrado. Y si queremos mover las vistas tenemos que usar otro componente de layout que se llama spacer. Y la idea es ir empujando las vistas para poder ubicarlas en donde nosotros queremos. Por ejemplo, si yo quisiera ubicar esto en la parte de arriba, tengo que empujar todo hacia abajo, desde abajo. Y esto me crearía todo un spacer acá. Entonces, empuja toda la vista hacia arriba. Si quisiera hacerlo al revés, lo pongo ahí y listo. Y puedo ir viendo todo lo que voy construyendo. Y esto es el código que si yo, por ejemplo, quiero comitear esto, los archivos modificados solamente van a ser estos y no hay un XML por detrás como se hacía en UIKit. Lo cual es bastante, bastante bueno porque cuando vos subís un PR directamente ves esto y es mucho más simple de ver. Bueno, como dijimos, vamos a hacer algunos planetitas. Entonces, vamos a poner unos nombres Swift Test Planets como descripción. Si queremos modificar a los componentes, tenemos unos modifiers. Por ejemplo, si quiero que la fuente sea un poquito más larga, puedo ponerle Larger Title. Si quiero cambiarle el foreground color, puedo cambiarle. Ahora, yo me gustaría visualizar una imagen del planeta y me gustaría que esté acá. Entonces, lo que voy a hacer es poner todo esto dentro de una H-Stack, que es una horizontal stack. Entonces, yo envío esto todo en una H-Stack. Y pongo una imagen acá. Se tiene que ver en el costado. No tengo ninguna imagen todavía en el proyecto, así que para importar imágenes, tenemos esta carpetita que se llama Assets. Y yo lo que voy a hacer acá es, clic derecho, voy a Import. Tengo unos assets ya guardados. Esto es un PNG de un planeta. Lo guardo ahí y si lo quiero usar, este nombre dice Mercury. Tengo que respetar el nombre. Y simplemente le pongo el nombre acá. Si le pongo reacción, esto se debería ver. Y como verán, la imagen es bastante grande, así que necesitamos residenciarla. Y para eso hay un modifier de la imagen que es resizable. Ahí se está ajustando en una H-Stack, pero sigue siendo bastante feíto como se ve. Así que le vamos a poner un frame de 50 por 50 píxeles. Y ahí ya está empezando a tener un poco más de forma la app. Esto va a ser la pantalla de... Vamos a embeber esto en una lista y esto va a ser una de las filas de esa lista. Así que me gustaría que se pueda visualizar un poco más al estilo de cómo quedaría. Entonces, con estos previews, nosotros podemos... Por lo que ven acá, estamos devolviendo un content view, que es la estructura de datos que estamos construyendo acá. Y yo a esto también puedo modificarle y puedo decirle... Quiero un preview layout con un fixed frame de 300 por 80. Que más o menos así se vería la row de la lista. Ahora estoy viendo de que me gustaría que el planeta esté alineado como para la izquierda, esta V-Stack. Entonces, nosotros al seleccionar acá, tenemos estos distintos paneles en Xcode. Esto es para ocultar las vistas. Esto es para mostrar el debug. Y este es para mostrar los inspectores de los atributos de los objetos. Y me gustaría, si yo selecciono image, me tira que puedo cambiarle el padding o el frame. Voy a ir a la V-Stack. Y le voy a poner un alignment de leading, porque quiero que esto se vaya hacia la izquierda. Y como les había explicado, esto me gustaría que esté empujado hacia la izquierda también, porque no quiero que esté centrado. Así que lo que voy a hacer es poner un spacer y se va a empujar hacia la izquierda, ya que esto está en una H-Stack. Bueno, ahí básicamente terminamos con lo que sería el layout de una row, de un planeta. Y esto le podríamos renombrar y ponerle un nombre más descriptivo a lo que es. Y le ponemos planet list row. Por algún motivo las previews no lo modifica, así que lo podemos hacer en manopla. De igual forma no importa esto, si en total esto es para las previews. Y podemos ya ir creando una estructura de carpetas mejor, como presentation, y ponemos esto en presentation. Y ahora me gustaría que esto, Mercury, la imagen, el texto, el nombre y la descripción, vengan de una entidad, de un objeto de tipo planeta, ya que nuestros backenders nos crearon una API y puedo acá abrir un JSON de cómo se vería. Este JSON me gustaría manipularlo en lab para poder usar esta información, así que lo que voy a hacer es a ese archivito lo voy a agregar al proyecto, planet.json, y voy a crear, ya voy creando una carpetita de data. La puerta en una división un poco mejor de la estructura del proyecto y vamos a meter el JSON. Ese JSON lo puedo visualizar y Xcode tiene esta función que me permite ver side by side distintos files, entonces esto me sirve para, por ejemplo, crear mi entidad planeta. Acá yo estoy creando un archivo nuevo y van a ver que hay distintos templates. Nosotros estamos haciendo una app de iOS, así que no importa verlo de watchOS, tvOS o macOS. Nos centremos en esto y voy a crear un archivito de Swift que va a ser planet. Bueno, acá yo declaro una estructura que se llame de tipo planet y le vamos a copiar los atributos. En Swift, en Swift, LED es para poder declarar constantes y si queremos que estos sean mutables, usamos var. Es bastante análogo a Kotlin, así que vamos a ir copiando nuestra estructura de datos. Es bastante simple. y como es un JSON, nosotros tenemos un protocolo que se llama decodable, que esto nos va a permitir que esta estructura de datos se pueda transformar de este JSON a un objeto de tipo planet. Para poder leer este archivito JSON, yo tengo un helper acá, una clasecita que lee archivos y te los parsea. Voy a crear una carpetita helper y voy a mandar mi entity loader acá. Si lo vemos a la clase esta, lo que tiene una función estática que carga y es genérica, le podemos pasar cualquier tipo de dato que implemente decodable y pasamos como parámetro el nombre del archivo y esto nos va a devolver el tipo de dato que nosotros estamos esperando. Básicamente, lo que hace esto es leer del bundle que es acá. Lee esto en forma de datos, en forma de tipo bytes y después usamos un JSON decoder que lo decodifica y lo transforma en la entidad que nosotros queremos. Para que sea más simple esto y poder ir viendo ya un poco de UI, podemos crearnos un otro archivito más que se llame planet-mock-data y lo único que va a hacer esta clase es tener una constante de planetas que va a ser de tipo es un array de planetas así con los brackets le decimos que es un array y acá voy a usar el entity loader y voy a decirle load y le paso el nombre del archivo planet-data del sol con esto yo ya tengo datos que puedo jugar en la app para poder ir visualizando cosas y no tener que jarcodear jarcodear planetas a mano así que volvemos a la clase de UI la planet-this rowview y vamos a pasarle como referencia un planeta así que vamos a poner un planet acá en las preview me va a pedir que le pase un planeta esto debería fallar me está diciendo que me falta un argumento de tipo planeta y acá podemos usar nuestro planet mock data planets y accedo a la posición primera de la red si le pongo try again me dice que me está faltando pasarle el parámetro de planeta a esto y esto es una clase que no les mostré que se llama SynDelegate cuando la aplicación se lanza va a ir a esta clase SynDelegate y lo que hace esto es crear una ventana en las aplicaciones de iOS solamente se estila usar una ventana y no más mientras que en las aplicaciones de iPad por ejemplo hay múltiples ventanas y lo que hace esta clase es crear una una ventana y ponerle la la view inicial que en nuestro caso era la content view que después renombramos a planet this row view y cargamos eso esto es lo que vamos a ver cuando corramos la app lo que veíamos acá esto es un preview es solamente para poder ver una previsualización de esta vista entonces acá le vamos a pasar temporalmente para que la app compile el planet map data planets y la posición cero entonces si volvemos acá ya la app compila me puede mostrar esto y vemos de que estamos mostrando el planeta Mercury de Swiftest Planet y esto ya lo estamos leyendo del archivito planes.6 si yo acá le cambio la posición 1 bueno perdón no está cambiando ¿por qué? porque nosotros nunca modificamos acá seguimos teniendo jarkoedo Mercury Mercury y de Swiftest Planet así que lo que tenemos que hacer ahora en vez de usar esto pasamos a usar los valores de Planet que en este caso era Planet Name y Planet Short Scripts a veces Xcode no te autocompleta es medio Short X y ahora si ponemos visión vamos a ver Júpiter la imagen todavía no la vamos a cambiar o sea la vamos a cambiar si pongo 0 acá puedo ver Mercury Júpiter y Earth algo copado que tiene SwiftUI es de que podamos crear y visualizar cuantas cosas querramos solamente tenemos que ponerlo en un group y devolver distintos distintas views por ejemplo si yo quiero ver copioteo esto quiero ver este el primero es el segundo lo que es Mercury es Júpiter y puedo ir viendo como se ve la UI de mi app le podemos expresar un poco más en gris con distintos tipos de datos que está bastante bueno porque no solamente podemos hacer un preview layout sino que también podemos cambiar y si esto me ayudará un poco haría bueno pero podemos cambiarle y decir si queremos que se vea para otro celular por ejemplo quiero ver cómo se ve en el iPhone 10 o en el iPhone 11 o en el iPhone SE puedo ver en todos cómo se va a ir viendo entonces es bastante bueno para un front-end developer ver así a simple vista cómo se ven todos los diversos ahora vamos a arreglar el tema de la imagen para eso como nuestros planets.json nos devuelve una URL y nuestra entidad planet es una URL lo que lo que lo que mapeamos Apple en su no provee todavía para pasarlo una URL a image y para eso lo que vamos a hacer es usar una una librería externa que la tengo acá se llama es SD Web Image entonces acá es el repo de GitHub lo copio y para poder importar una librería externa con Swift Package Manager es bastante fácil vas a File Swift Packages Add Package Dependency y agregamos la librería le damos Next la resuelve la descarga y la mete adentro del proyecto ahí la linkea y las podemos ver acá entonces ahora para poder usarla solamente tengo que poner el import SD Web Image no está tirando ninguna ninguna ayuda del autocomplete parece que tarda un un toquecito hasta que esto reaccione bien pero bueno si cambiamos esta esta image y ponemos la de SD Web Image que esto sí me permite pasarlo a una URL y cargar asíncronamente a una imagen image y le puedo pasar a una URL ahí Google Planet y y y voy a ver de matar Xcode y lo voy a abrir de nuevo a ver si se digna autocompletar a ver vamos a darle revisión y esto ya me debería de poder cargar la la imagen asíncronamente a ver esto no se no se previsualiza pero acá tenemos un un botón de play que si le damos acá ahí me va a cargar la preview y va a hacer una carga de la de la imagen y ahí por lo que ven se ve la el el planeta ya cargado si le doy play a este se ve esta imagen entonces ya podemos ver de que las imágenes se me están bien esto estaría bueno de que el preview te muestre sin tener que darle play a esto pero bueno todas las cosas que se cargan asíncrona no te las muestra por defecto sin tener que darle play a la preview entonces bueno ya tenemos nuestra nuestra capa de datos ya armada y estaría bueno que podamos ya mostrar esto en una lista esto sigue diciendo que es missing pero en realidad no está missing algunos defectos de xcode en el día a día de un ios developer creamos un nuevo archivo y vamos a crear una nueva vista para las interfaces gráficas vamos un poquito más para abajo y acá tenemos storyboard que es lo de ui kit o una swift ui le damos next y vamos a llamarle esta planet list y crea de nuevo el mismo template como habian visto con un hello world resumimos y vemos en el preview el hello world y acá en vez de mostrar este texto estaría bueno ya mostrar una planet list row view y pasarle un planeta como este va a ser una lista sabemos de que vamos a tener un listado de planetas así que le pasamos como referencia un array de planetas y le vamos a pasar el primer index por ahora me dice que falta el argumento de planetas como tenemos nuestro handy mock vamos a ahora si me está autocompletando bien ahí pasamos esto y deberíamos de ver ya estamos viendo la lista de planetas solamente estamos mostrando un arrobo así que esto es lo que estamos para convertir esto en una lista es bastante sencillo muy simple haces command click y acá dice embed in list le das a embed in list y como esto es un closure me pide que explícitamente le diga que tengo que ponerle self esto es por un tema de memoria para ver que estás capturando la entidad y que no se mate la entidad mientras esté en este closure y ahí está ahí podemos ver un listado que va de 0 a 5 de los mismos planetas ahora yo lo que quiero es pasar este array en vez de pasar el mismo planeta así que simplemente tengo que pasar esto acá y en vez de item vamos a nombrarle planet para que sea un poco más entendible y le pasamos el plano esto me va a tirar un error que me dice que tengo que conformar a planet que conforme a identifiable porque una lista requiere que todas las entidades sean únicas esto es un requerimiento del componente lista de SwiftUI así que vamos a ir a la entidad planet y la vamos a hacer que implemente también identifiable identifiable lo que me lo que me obliga a tener es un id y en nuestro json ya tenemos un id así que usamos ese y listo sale andando así que volvemos al planet list view ya conforman identifiable y esto ya debería andar ahí está ahora tenemos una lista de tres elementos porque eso es lo que tenemos en el mock que es nuestro json estos tres elementos si le damos play deberían de verse las imágenes descargándose ahí está bueno ahora bastante lindo pero esto está moqueado y estaría bueno que esto consuma un servicio y acá yo mezclé la capa de data la entidad planet estoy haciéndole que sea decodable y que sea mi domain por cuestiones de tiempo no voy a separar esto en un en un dto así que voy a usar lo mismo y voy a crear un nuevo archivito acá y vamos a a crear la clase planet service que va a consumir el servicio y yo acá tengo la API que es lo mismo si lo lo mostramos acá es lo mismo que veíamos en el en el json pero con algunas una entidad más como distant from sun que no la voy a usar pero hasta acá la 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 así que volvemos al proyecto sabemos que tenemos una url esto no se estila hacer no se estila carcodear la url así pero bueno también por motivos de tiempo quiero mostrarlo lo más que puedan en esta sección y vamos a crear una función search planets que me va a devolver los planet si estuvieron en la sección anterior hubiese estado buenísimo tener que desligarme de toda la capa de data con planes con Kotlin multiplatform pero bueno mostrar un poco de Swift y SwiftUI y vamos a hacerlo todo así de de pecho bueno necesito consumir un servicio y para eso en iOS hay una librería externa que se llama Alamo Fire que es la más utilizada para hacer network para consumir API Rests vamos de nuevo a Swift Packages agregamos la dependencia y resolvemos el paquete tarda un ratito y finish y ahí está agregada así que ahora ya podemos importar Alamo Fire bueno hasta que lo compile ahora sí y bueno esto está todo en la documentación de Alamo Fire pero es bastante sencillo vamos a hacer una request tenemos que pasarlo a una url y vamos a hacer una response decodable decodable off esto me pide que sea un objeto de tipo decodable así que le vamos a pasar un array planet y le pongo punto self para acceder a la clase en otros lenguajes de programación esto es lo mismo que dice esto no me sirve para nada y acá yo obtengo la respuesta del servicio entonces yo acá puedo switchar la response y el resultado y tengo un case success que me va a devolver lo que yo le puse en licodable planetas vamos a por ahora imprimirlos y el otro case es los el error que por ahora no vamos a hacer nada más bueno yo lo que quiero hacer que cuando yo llame estos fetch planets me devuelva estos planetas y como esto es asíncrono yo tengo que pasarle una función una lambda function que en el mundo de ios se llama closure la sintaxis es un poco rara pero esto es un closure vacío que devuelve un void y yo lo que necesito es que en realidad me devuelva un array de planes entonces yo acá llamo el closure y le mando los planetas esto me va a tirar un error porque el compilador de suiz me dice que cuando haces un closure que se va a ejecutar después quiere que explícitamente lo especifique y le tengo que poner un un parámetro escaping antes del tipo de datos es bastante intuitivo te lo va te va te va llevando a donde a donde tienes que hacer las cosas y bueno esta es la clase planet service en ios nosotros estilamos mucho 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 en hacer programación orientada a protocolos así que vamos a crear un protocolo y vamos a poner la función esta acá y vamos a decir que esto implementa el protocolo esto me va a servir para después poder moquear el servicio si quisiera y listo ya tenemos nuestra nuestra capa de networking esto me va a devolver los planetas y ahora yo quiero en esta lista que consumir este servicio lo que hacemos es declarar un service pasamos como referencia el protocolo para usar la fracción y me va a pedir en el preview que le pase ese planet service y vamos a instanciar el servicio real acá es donde está bueno que hagamos un protocolo porque si yo después quiero hacer steps por ejemplo que me devuelva siempre un succeeding y un failing y agrupar esto puedo tener siempre acá visualizar que cuando está fallando y cuando está y cuando es exitoso y lo puedo ver cómo se vería la UI siempre que pase eso que está bastante bueno para mostrar y analizar la interfaz gráfica de la en los distintos casos bueno ahora un poco hablando del ciclo de vida de la vista en SwiftUI tenemos métodos onapier disappear lo que nosotros queremos ahora es onapier que cuando se cargue esta vista haga algo lo que queremos hacer es llamar a este planet service hacer el fetch de los planetas me devuelve los planetas y acá es donde yo quiero decirle self.planets para acceder a estos planetas es igual a planets estos planetas como está dentro de un closure me obliga a escribir self para capturar la referencia de planet list view en este closure y que se mantenga vivo y acá me está tirando un error porque me está diciendo que no puede asignar la propiedad planets ya que es una let y que es una constante porque acá es un let entonces acá le pongo fix y me lo convierte abajo y esperamos un toque más al compilador vamos a ver y sigue fallando y esto me dice que no puede asignar la propiedad self no puede asignar la propiedad porque self es inmutable me está diciendo que self que es planet list view es inmutable o sea que no puede cambiar y esto es un poco porque es programación declarativa como ven yo estoy declarando siempre que es lo que quiero que se dibuje y acá está definida todo el estado de esta vista los estados que puede tener ahí está la diferencia en imperativo y para poder cambiar los estados en SwiftUI tengo que hacer que esto sea mutable y para poder hacer esto hay un par de anotations en este caso state lo tengo que poner detrás de la variable planets y ahí ya me deja compilar y vamos a ver por qué por qué necesito poner este state yo acá voy a resumir y le voy a dar play y esto me va a mostrar los primeros tres planetas y después carga el servicio y me muestra todos ahora si yo le pongo si debugeamos esto un poco para ver un poco qué es lo que está pasando por detrás voy a poner un breakpoint acá y a ver si esto le puedo poner divag divag preview a ver si funciona perdón un ratito ahí está ahora está el breakpoint acá por qué quiero hacer esto para mostrar cómo funciona la programación declarativa en el on appear esto se va a renderizar primero la lista con estas con estas celdas y después una vez en el on appear va a ejecutar esto si yo le doy play acá ahora está en el on appear si le pongo un breakpoint en el 22 bueno esto va a frenarse varias veces porque tiene que pintar todas las rows lo voy a sacar un toque y ahora se terminó de llamar el servicio me devolvió los planetas y está el breakpoint acá ahora lo interesante es que cuando yo modifico esto esta view va a volver acá y va a recargar todo de nuevo vuelve el breakpoint acá el on appear se ejecuta una sola vez una única vez porque si no esto se volvería a ejecutar un millón de veces y estás en un stack of work y reviéntala y así es como SwiftUI de manera declarativa siempre que cambies el estado de algo de la aplicación va a volver a renderizar todo de nuevo pero con ese estado y lo hace de una forma que la performance es bastante buena cosa de que no se alenta la app si no serían bastante lento y ahí le damos play y bueno el día de verse medio como que se rompió o tarda un toque de encargo pero es más o menos para explicar cómo funciona el ciclo de vida y cómo cambia cómo la vista va a cambiar bueno como tenemos esto moqueado ya no lo necesitamos porque ya consumimos un servicio así que vamos a igualar esto a una a un empty array y ya no necesitamos pasarle los planetas así que cuando esto cargue ya debería estar la lista vacía y después se van a mostrar los planetas esto está bastante bueno y me gustaría tenemos un toque de tiempo más puedo mostrarles un poco de cómo sería si quiero interactuar con otra pantalla es bastante sencillo vamos a rápidamente crear una vista nueva que va a ser la de planet detail view acá le podemos le vamos a pasar un planeta y vamos a hacer más o menos una internet bastante linda que quede vamos a poner un planeta ponemos el name también le ponemos la descripción importamos la librería esta de imágenes para poder ponerle una imagen un image URL la name punto image URL hacemos resize o el para que no sea gigante y le ponemos un c 250 el texto esto le ponemos una font para que quede un poquito más lindo este tipo large title y esto me dice que le tengo que pasar un planeta vamos a usar de nuevo nuestro mock planets 0 fium y vemos esto vamos a de vuelta a la planet list y acá estaría bueno en vez de verlo en una navigation para tener una navegación entonces vamos a poner una navigation view navigation title para que tenga un título le ponemos planets y adentro del navigation view para poder movernos entre una vista y otra podemos ponerlo a esta lista a estos rows dentro de un navigation link esto nos va a permitir tener una destination que sería nuestro planet detail view que requiere un planeta lo tenemos al planeta label acá es lo que se va a mostrar en este navigation link que básicamente lo que queremos es que sea esta ropa si hacemos refresh ahora de esto le damos play cargan planetas y van a ver que se ve el disclosure este porque está en un navigation link le pongo ahí y se me ve mi pantalla de detalle esto lo podremos ajustar un poco más si vamos a planet detail nos damos cuenta por ejemplo que el hooky tercio de feo tenemos centrado y estaría bueno que está empujado hacia arriba y lo ponemos bien ahí está mucho más lindo bueno entonces si corremos la app vamos a ver de que va a levantar la road porque en el sin delegate dijimos de que la primera vista que va a cargar es el planer road view esto ya podemos cambiarlo para que nos muestre la lista solamente hay que pasarle el service y si corremos ahora por fin la app porque hasta ahora nunca corrimos en el simulador recién ahora vamos a correr corremos carga tenemos una lista con todos estos planetas vamos acá y vemos la pantalla de tos si quisiéramos hacerlo un poquito más lindo por ejemplo para mostrar otro componente más en la planet detail view vimos que está la vstack la hstack y también está una de como para ponerle en distintos index la sys stack y esto me va a permitir por ejemplo poner una imagen encima de todo y le vamos a poner un lindo background para que se vea un poquito acá tengo unos assets sky se pone más el sky hacemos resizable para que no ocupe más de lo que necesitamos le ponemos región y vamos a ver cómo se ve esta imagen para que cargue esto una vez que esto compila ya es bastante rápido ya tarda al principio bueno y vemos de que se ve este margen blanco eso es porque los iphone content y para arriba los que tienen un notch hay que hacer una hay que ponerle una modificación especial que es el safe area que queremos ignorarlo y decir completo y el foreground color este no se ve bastante porque es negro entonces le podemos poner un color blanco para que se note un poco más white y bueno ahí más o menos tenemos una app un poquito más linda la corremos y vemos cómo se ve y básicamente hicimos una una app bastante sencilla con SwiftUI y vemos cómo funciona el programa declarativo con consumo un servicio y vamos a entrar a esto y ahí se ve un poco mejor la interfaz gráfica claramente hay cosas que se pueden mejorar pero bueno es un buen inicio bueno fui bastante rápido porque quería cubrir bastantes cositas y que ustedes pueden tener un buen panorama de Swift y SwiftUI así que vuelvo a la presentación y esa fue la demo hola gracias por quedar hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguiros en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias gracias